Hola, este tutorial es para aprender a agregar datos de ejemplo a nuestra base de datos sin la necesidad de estar llenando el formulario 50, 100 veces, o sea la cantidad que tú requieras y vamos a utilizar este procedimiento porque actualmente estamos haciendo algunas pruebas después vamos a exportar esos datos a CSV, XLSX y algunos otros formatos entonces necesitamos una gran cantidad de datos bien, el primer paso es verificar la configuración de nuestra aplicación del Arable 8 estoy ahorita conectado a una base de datos llamada APP justamente así como está el nombre de mi proyecto voy a abrir una terminal y voy a ejecutar el php artisan si tú ya lo ejecutaste y ya lo tienes vinculado ya no hace falta esperamos unos segundos, todo ha sido correcto aquí tengo mi tabla vehículos que ya lo hemos estado desarrollando en ejercicios anteriores y bueno, lo que voy a hacer a continuación es abrir una segunda terminal le doy un clic acá y nos vamos a la carpeta que se llama base de datos dentro de base de datos encontraremos la migración correspondiente a este ejercicio que se llama vehículos estos son todos los campos que hemos definido desde el principio de los videos y ahora lo que vamos a hacer es crear un faker ese faker o mejor dicho el factory nos permitirá crear la cantidad que nosotros queramos de registros entonces nos dirigimos a esta misma carpeta en base de datos y después en factories y encontraremos un archivo correspondiente para el controlador y modelo vehículos recuerden que cuando creamos cada uno de los módulos pues lo hicimos de esa manera pusimos aquí en la parte inferior el nombre del modelo seguido de una A para que nos creara toda la estructura y esa es la razón de ser de por qué es que necesitábamos ese comando desde el principio voy a ajustar el zoom y bueno, listo ahora que es lo que debemos hacer lo que debemos hacer es ir a la documentación oficial de faker que es la librería o el componente o como lo queramos llamar la dependencia que nos permite hacer ese tipo de cosas nos indica que es una librería de PHP que genera datos ficticios para nosotros y que necesitamos una base de datos y bueno, estos son los tipos de datos que puede agregar entonces vamos a ver cuáles son los más adecuados para nosotros para ello pues lo que tenemos que hacer en este momento voy a pasar esto hacia acá nos pasamos aquí a los formateadores es ver la correspondencia de cada uno de los campos que tenemos en la migración con los que voy a colocar en el factory el vehículo factory ok entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente aquí en esta parte en la línea 25 donde ya estoy retornando un arreglo voy a colocar cada uno de los campos de la migración aquí están los campos de la migración entonces esto lo voy a pasar hacia acá para dividir la pantalla en dos voy a minimizar esto para tener más espacio y ahora comienzo a colocar cada uno de estos campos aquí pueden copiar y pegar para que sea más sencillo o pueden transcribirlos uno sobre otro y bueno aquí deben llevar comillas sencillas pero lo que vamos a hacer nosotros es primero copiar todos y una vez que los tengamos vamos a empezar a aplicar ese formato además de que debemos todavía asignarle un valor de los formateadores que tenemos de este lado de los de Faker y de esta manera nosotros podemos crear la cantidad de registros que queramos es muy digamos muy interesante como trabaja y nos puede sacar de apuros cuando necesitamos probar nuestra base de datos la eficiencia por ejemplo la generación de reportes el llenado de de reportes de una manera rápida sin tener que agregar registro por registro bueno una vez que ya he agregado esto voy a verificar que estén todos que es marca modelo color el número de serie la matrícula número de puertas número de asientos el kilometraje la capacidad bueno el cilindraje la descripción comentario y si es que este está disponible o no y también por aquí en la migración vamos a hacer un cambio aquí en la línea 28 yo lo tengo en la línea 28 es el campo que se llama comentario le agregué un tamaño ya que está como no label o sea que puede ser nulo pero también al mismo tiempo se puede llenar o no se le puede llenar y tenemos que especificar el tamaño bien una vez que hemos hecho eso voy a cerrar esta pestaña y ven que ya me marca una serie de errores eso es porque al pasarlo como bueno al pasar todo ese conjunto de campos como un arreglo pues lo que me está solicitando es que lo encerremos en comillas sencillas entonces doble clic y presionamos la tecla que nos proporciona las comillas simples y además nos está faltando una coma pero aparte de ello pues tenemos que agregar también la correspondencia del dato faker ¿sale? entonces vamos a comenzar ¿por qué? bueno ¿por qué vamos a checar esta documentación? pues porque aquí vienen todos los ejemplos y todos los tipos de datos que nos puede generar de forma ficticia entonces es bueno que lo tengamos a la mano para que no generemos datos o ¿sí? aunque sean ficticios pero que correspondan a lo que nosotros estamos haciendo por ejemplo para la marca lo que voy a hacer es retornar ¿sí? así de esta manera this faker y después le decimos que es lo que queremos si vamos a ver acá por ejemplo podemos generar dígitos aleatorios o sea dígitos aleatorios excepto el que se indique dentro del paréntesis y bueno tenemos por ejemplo la parte de las palabras yo creo que generando una palabra podemos poner aquí no sé un dato ficticio de marca entonces voy a poner word una coma y ahora vamos con el siguiente voy a copiar y pegar esto en cada una de las líneas obviamente va a ir cambiando según el tipo de campo que queramos representar listo ahora no todos van a ser palabras por ejemplo para el modelo también puede ser una palabra pero cuando estamos hablando de color vamos a buscar alguno que nos permita generar un color o nombre de color y estos por ejemplo son para fechas tenemos otro que es para internet o sea datos comunes de internet datos de pago aquí está voy a utilizar el que se llama color name para el color entonces aquí coloco color ahora voy con el número de serie y para el número de serie voy a utilizar este puede ser el EAM13 el de código de barras o un MD5 considero que el MD5 y lo voy a colocar aquí después para las placas voy a utilizar si no hay alguno de automóvil al menos generar alguno que tenga la misma cantidad de caracteres o que sea similar realmente no me interesa mucho por el momento podría ser este vamos a tomarlo y lo colocamos por aquí ok después número de asientos ok para especificar el número de asientos de un automóvil pues podemos hacerlo a través de un de la generación de números aleatorios que están por aquí arriba exacto este con dígitos aleatorios excepto indicar entre paréntesis cuáles son los que no queremos por ejemplo en mi caso voy a querer que me imprima 2 y 406 incluso 8 pero aquí estamos hablando de puertas entonces los que voy a emitir es el 0 el 1 el 3 pero si estamos hablando también de la cajuela entonces también lleva 5 el 6 ya no el 7 tampoco 8 tampoco 9 tampoco y quedaría así de esta manera cuáles son los únicos disponibles 2 3 4 y 5 ahora vamos a hacer lo mismo para el número de asientos colocamos aquí y puede ser que tenga 2 asientos 3 no puede tener 4 5 no 6 si puede tener 6 incluso 8 entonces lo podemos dejar así ahora nos vamos con la parte del kilometraje por aquí hay un exacto un número aleatorio que puede ir entre o sea es un número que se genera que puede estar entre estos rangos entre el 1000 y el 9000 en el caso de nosotros pues lo podemos extender vamos a indicarle aquí que extiende hasta unos 100.000 kilómetros algo así vamos con el siguiente la capacidad del cilindro pues vamos a copiar este de aquí también bueno el cilindraje puede ser de vamos a omitir el 2 vamos a poner el 3 4 el 6 ok ahí quedó puede ser de 3 4 6 8 cilindros vamos con el siguiente y aquí todavía nos falta agregar la nomenclatura a ver parece ser que lo estoy repitiendo permítame sería de esta manera ahora para la descripción aquí si vamos a ocupar un texto y hay textos que se pueden pues delimitar por ejemplo este cuantos caracteres necesitas pues necesito no sé agregar unos 200 también tengo que ver que en la descripción según la migración que tengo acá si esta de aquí me reciba un tamaño de texto grande entonces si puede ser que 200 sea un buen tamaño y también para el comentario voy a tomar unos 200 entonces voy a minimizar esto voy a ocupar el mismo para acá este lo voy a dejar en 100 y luego voy con el estado el estado del registro que este puede ser un time un integer que puede ser uno o puede ser cero entonces voy a utilizar un faker de tipo random digit lo reemplazo y cuáles son los únicos números que van a estar disponibles el cero y el uno el dos ya no ni el tres ni el cuatro ni el cinco ni los demás y listo una vez que esto ya ha quedado vamos a verificar si nos falta alguna otra pues alguna otra este algún otro requerimiento parece ser que no esta librería ya la tiene Laravel ya no necesitamos reinstalarla ahora que es lo que vamos a hacer bueno primero pues corroborar que no tengamos datos aquí nuestra base de datos tenemos la tabla de vehículos aquí está y no tengo ningún registro ok ahora lo que voy a hacer es habilitar aquí el tinker así se llama esta herramienta la invocamos a través del php artisan tinker presionamos enter y lo que nos va a proporcionar es una shell y esa shell nos indica el comando o si un comando que nosotros debamos ingresar pues para generar los datos de tipo fake bien como hacemos eso bueno una vez que ya lo tenemos tenemos que indicarle aquí el nombre del pues de la clase que en este caso es un modelo vamos a hacer referencia a este modelo perdón el modelo que está en la carpeta de models que se llama vehículo este si y bueno aquí nos indica que podemos utilizar una factoría entonces vamos a poner vehículo cuatro puntos y después le indicamos que vamos a ejecutar aquí una factoría y bueno el siguiente paso es completar este comando ahora le indicamos cuántos registros vamos a querer yo voy a querer 20 registros por el momento y después utilizo el comando crear presionamos enter y si todo ha sido correcto verán que en este momento ya ha generado todos los registros indicando el número de puertas indicando el número de asientos que aquí parece ser que se elevó no me tomó en consideración las adecuaciones que le hice en el factory pero pues me está tomando ahí algunos datos aleatorios entonces no hay ningún problema y si queremos lo podemos corregir o sea podemos pues podemos ahí indicar otros números podemos modificarlo hacer un rollback para nuestra migración y volver a crearlo ahora vamos a verificar aquí en la base de datos si vamos a re ejecutar la consulta y vamos a ver notar que tenemos 20 registros ahora voy a reintentar el comando pero en esta ocasión le voy a decir que me agregue 2000 registros esperemos que tenga esa capacidad esperamos un momento y bueno yo creo que es cuestión de darle un poco de tiempo a que empiece a generar toda esa cantidad de registros y ya en un momento los tendremos disponibles perfecto si verificamos aquí ya tenemos los registros nos lo hizo en forma de arreglo si y si vamos a verificar aquí en la base de datos esperemos que ya estén ya tenemos toda esta cantidad de registros y se quedó en 1000 o sea nada más nos genera 1000 registros por lo que estoy viendo pero con eso es suficiente para comenzar a trabajar con las siguientes operaciones gracias entonces vamos a ver 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 Gracias.